Al fin, a nuestro Lajundowski se le hizo rifarse en un partido oficial con el Submarino Amarillo. Después de quedarse las dos primeras jornadas en la banca, Miguelito se presentó en el Estadio de la Cerámica. Javi Calleja metió al Mexa cuando Villarreal iba bajo 0-1. La Jun entró al 75' por Santi Cazorla y poco pudo hacer para empatar. Todo terminó en favor del Girona. No fue un gran inicio para el mexicano, ojalá poco a poco agarre nivel. Ha demostrado que puede jugársela en varias posiciones. Es la clave para que la rife. Más noticias en MSN La Jun entre los mejores cañoneros de la primera ronda. La Jun entre los mejores cañoneros de la primera ronda. Galería de referencia.